Amigos de Fenómeno Estudio, ¿cómo están? Soy su amigo Platanito Show y lo prometido es deuda. Seguimos con nuestro amigo Omar Ruiz. ¡Ay, güey! Oye, Omar, ¿qué onda con el estilo que tú manejas? ¿Cómo defines tu estilo? Pues simplemente un estilo nuevo de los corridos. Es como marihuanense, ¿no? No, sí, güey. Pues marihuanense y todo lo malo que hay. ¿Y letras al chorro o no, güey? Pues, ¿cómo no? De vez en cuando. ¡Por su río, Omar! Por la río, marihuana. Sí, para río, marihuana, para río, marihuana. Oye, tus redes sociales, ¿cuáles son, güey? Omar Ruiz Oficial es el Facebook y el Instagram y el YouTube es Omar Ruiz TV, así como televisión. ¡Ay, güey! Oye, a ver, cuéntanos, cuando llegas aquí a los Estados Unidos, vienes de Nogales Sonoras, pero llegas con alguien muy especial. Pues sí, llegamos con la compañía de Gerardo Ortiz, Batsin. Así es. Que nos está apoyando. Estamos muy contentos, le agradecemos todo el apoyo. Si te callas, por favor, gracias. No, 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 es cierto, compadre. El güey, el güey bien clavado ya. Así lo tengo que regañar cada rato. Le urge tocar la canción del quesito, güey. Oye, el quesito, güey. ¿Qué onda con él? ¿Qué es el quesito, güey? Pues el quesito, el quesito es una canción, oiga. ¿Cuál es el queso más feliz? Es una clave, es una clave que usamos, este... Yo me hice un chiste. ¿Cuál es el queso más feliz? ¿Cuál, güey? El queso soltero. ¿No? ¿Y cuál es el queso, Villalpano? ¿Cuál es? El que soba las bolas. Oye, entonces, el quesito es una clave. Es una clave. Una clave. No nos puedes decir cuál es la clave. No, no se puede, no se puede. Luego la gente ahí, pues, se puede asustar. Bueno, vamos a escucharla, vamos a escucharla. Mejor escuchen la canción, ahí van a entender todo. Vamos a descifrar la clave. Esto es el quesito y él es Omar Ruiz. ¡Ahí, güey! ¡Chale, compadre! Traigo un kilo de purita cocaína y si me pongo en las pilas, lo desafanó en dos días. Enfierrado pa' levantar una feria, pues la merca salió buena, entomé hasta las orejas. Ya salieron otros cuadrinitos, ahora sí voy a andar cuajadito, ya me miro el sabadito. Empiestado con amigos, con un trago de whiskyto y la banda que se jale tocando corridos. Pa' ambientarme más, me la paso muy alegre, la mañana se me viene. A la orden Ya amarramos el quesito, me siento en el infinito, me gusta originalito. Desde abajo, voy subiendo hasta la cima, y ya me pegué otra esquina, para que vayan y digan. Ya salieron otros cuadrinitos, ya salieron otros cuadrinitos, ahora sí voy a andar cuajadito, ya me miro el sabadito. Enfiestado con amigos, con un trago de whiskyto y la banda que se jale tocando corridos. Pa' ambientarme más, me la paso muy alegre, la mañana se me viene. Pa' ambientarme más, me la paso muy alegre, la mañana se me viene. ¿Por unas quesadillas? Sí, pero por la nariz. Fíjate, fíjate que ya me las olía. Oye, muchísimas gracias por estar aquí en Oches con Platanito, eres un talentoso cantante. Fuerte el aplauso para Omar Ruiz. Nos vemos la próxima. ¡Aigüey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!